El primer evento de metas de exhibición será Eclipse. Estas metas son recompensas que crecen por abrir cápsulas de exhibición. Al abrir una cápsula recibirás un ícono Eclipse. 3 cápsulas para un gesto de escena más 5 de esencia mítica. 5 cápsulas, aspecto de exhibición aleatorio, más 15 de esencia mítica. 10 cápsulas, aspecto permanente Eclipse, más 20 de esencia mítica. Por 15, otro aspecto, más 25 de esencia mítica. 20 cápsulas por otro token de aspecto, más una bolsa sorpresa, más 30 de esencia mítica. Si juntas 25 cápsulas en el lapso de un mes aproximadamente, recibirás dos bolsas sorpresa Eclipse, más 30 de esencia mítica. Las cápsulas de exhibición son cápsulas de botín exclusivas. Cuestan 750 RP cada una. Solo se pueden comprar durante las exhibiciones, un mes aproximadamente. Una cápsula contiene tres aspectos aleatorios y la posibilidad de encontrar una bolsa de sorpresas Eclipse y 10 de esencia mítica. Si acaso consigues la bolsa Eclipse, esta contiene un fragmento de skin de 1350 RP o menos, o dos fragmentos de skin de 950 RP o más. También puede contener 10 de esencia mítica, una skin mítica permanente, o dos fragmentos de skin de 975 RP o más, adicionales. Los famosos tokens de skin permanentes Eclipse 2022 contienen una de las cuatro skins épicas siguientes. Serán al azar, dando prioridad a las skins que no tengas. Hay muchos cambios al contenido mítico. Te dejo algunos otros videos que quizás te interesen. ¡Suscríbete al canal!